bienvenidos a tablero de juego podcast donde cuatro componentes se reúnan alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia los saludo a su conductora y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos este oscar con oscar cómo estamos muy bien y espero que ustedes también y aquí esté regresando del fin de semana de haber jugado a que estaba en francia y estaba hay la verdad no me acuerdo de qué trata el juego pero jugué orleans la temática una bolsita para hacer más trabajadores e ir avanzando en los puntos pero lo jugaste normal o con la expansión que tanto no normal nadie tiene la expansión normal pero sí 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 es bastante distinto o sea igual es un buen juego pero sí bastante distinto con la expansión de intriga perfecto perfecto y cómo te fue bien bueno que en segundo lugar ha nacido para segundo algún día amigo algún día pero las risas nunca faltan exacto es lo importante y el siguiente es este df el trampas locas hola a todos pues en mi caso me fui a jugar con la genética con ayuda de mendel en el juego genotype está padre digo es un colocación de trabajadores y tienes que cumplir contratos pero pues digo si recordarán ese tema de la preparatoria es esta matriz no de que los gametos y que el gen recesivo y dominante y demás entonces se tiran los dados y dependiendo que haya salido es el tipo de combinación que se pone y entonces pues en el juego también pueden modificar pues estos gametos para que salgan otras combinaciones no y ganaste sí sí claro lo jugué con mi hermana justamente ya va en la prepa y me platicó que estaba viendo ese tema y entonces pues por eso le pedía ángel del juego y vio sólo jugué con ella con mi novia pero es como que ya ya no tenían mucha pila ya ya tenían algo de sueño a lo mejor y ese afecto ok 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 ya te imagino así jugando de bueno ya se aburrieron pero yo no me voy a dejar vencer perfecto y el último y no menos importante es este ángel hola buenas noches pero bueno espero estén todos bien yo me convertí en linterna verde no gustaría decirles más sobre el orde del superhéroe pero pues la verdad no tengo idea sólo sé que brilla jugué el dc de building la versión en rivals que enfrenta al interna verde contra el siniestro con el bueno el mencho saludo o saludos al mencho de tu nuevo mejor amigo si es la ventaja de vivir a una cuadra y nada pues estuvo bastante entretenido no recordar o sea me tomó un tiempo retomar como la mecánica de del juego pero ya después este nos dimos con todo no está interesante porque tienes a cada héroe tiene como tres niveles y a diferencia de los otros juegos en este hay una etapa en la que hay de confrontación o sea durante tu turno le cantas un tiro a tu contrincante y sueltas tus cartas tratando de pues superar el nivel de vida de tu adversario y también pues obvio tu adversario tiene ahí cartas para bloquear que te se muy fiel al juego original yo creo que si te gusta mucho decir de building game esta es una buena opción para dos personas divertido muy bonito bien perfecto ángeles ya que se viene ahorita también la expansión bueno la otra versión de flash a no sabía es este también de uno contra uno se está la primera era de batman contra el joker luego está la de linterna verde contra siniestro y la de confrontación se puede llevar a esto de dos contra dos igual el de titans ghost teóricamente uno contra uno porque a pesar de que trae más héroes puede reclutar a otros y así cierto cierto allá será tema para otro podcast por donde se un mundo de ese ya se faltan oscar todo mundo es el juego del momento exactamente y bueno antes de pasar a los comentarios yo me fui a jugar cartitas y las jugué a mi manera a mis reglas si es un juego muy muy interesante porque se llama flux no sé si lo han escuchado llamar alguna educación que claro puesto que tú pones tus reglas que hay un buen de juegos así una variación esos temas no sé si nunca lo jugado en email ni le he leído de que la idea básica es de que todos empezamos con las mismas reglas robamos una carta y jugamos otra pero conforme vamos avanzando en la partida vamos modificando la partida de que ok yo voy a poner la nueva regla de que podemos robar cinco cartas es algo que te sale de la imaginación pero vienen cartas vienen cartas con esas reglas o también desde que ahora en vez de jugar una vamos a jugar tres ahora se agrega una regla adicional de que todos jugadores sólo pueden tener tres cartas en su mano antes de empezar en la grabación había mencionado esto oscar que no me había convencido mucho cómo se gana la partida porque tú puedes poner la carta de se va a ganar si la persona tiene estos dos objetos en su lado de tablero no o ya si alguien pone otras reglas así de que no ahora se va a acabar si tiene una televisión y un platillo no no ahora yo pongo es bueno se entiende no de que tenga que ver una manera de ganar a mí no me convenció pero así yo recomendaría si quieren jugar algo diferente perfecto y vamos así terminar con lo que vamos igual a mejor no deberías de jugar red 7 que es algo similar si ya lo he visto a esto también en la vejea pero no lo he logrado dar la oportunidad pero bueno vamos a leer los comentarios que nada más hay de una persona no pues nos dice mario albert cárdenas vengo de jugar wargames estoy conociendo el juego y me encantan los juegos desafiantes que generen mucha competencia aunque no muy seguido pueda jugarlos para escucharlos me motiva mucho luego en otro episodio nos comenta que fue muy muy interesante el episodio de pláticas conejosas muy enriquecedor y que va empezando con el vicio y le encanta conocer más a la comunidad aprender de las mecánicas y estilos también nos comenta que tienen la mira el juego de lacrimosa de nuestro juego creo que se hizo mucho hype yo no lo he jugado pero tengo entendido que así es algo complejo y no es la gran cosa no lo conocen ustedes qué piensan es que es la temática porque a mí también me llamó la temática pero sí el modo de juego no tanto no pues quién sabe no sé de qué va pues así será que el tema es la última pieza musical que compuso beethoven pero no sé si no yo yo la jugado o sea no puedo hablar si no lo jugado ni o sea no 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 conozco tampoco las mecánicas ni el juego de que va entonces no no ni idea pero la verdad es que subió muy rápido en la en el top o sea para hacer un juego de vivir subió bastante rápido si estaría interesante que alguien los juegos de ustedes porque yo no creo jugar pero bueno hay un saludo a mario albert que bueno que te estás animando por este mundillo de los juegos de mesa que yo sé que los war game es otro mundo y muy pesado pero esto es más casual hay para que si esperemos que sea de tu grado y bueno ahora sí vamos a pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión en tablero de juego a menos que este oscar quiera interrumpir y mencionar algo para desviarnos la decisión pasada así pasó pero bueno ahora le voy a ceder la palabra a este tev que nos va a guiar por el tema por favor amigo muy bien pues en esta ocasión vamos a platicar sobre sagas colecciones series de juegos evidentemente pues hay hay bastantes nos vamos a concentrar nada más en un parque al menos para nosotros son como de nuestras favoritas pues bueno para entrar un poco más en detalle en cada uno de estos juegos y de alguna manera hacer una recomendación no entonces digo antes de entrar como tal en los juegos no sé es ángel si quieras ilustrarnos con las definiciones y claro cuando planteamos el tema dije bueno a ver que como que estamos usando los términos saga y colección de manera intercambiable y quizás no son lo mismo no entonces pues me puse a leer que es cuál es la diferencia entre uno y otro por un lado tenemos colecciones que son productos que van a seguir una una línea editorial y en este caso puede ser por ejemplo ya sea el tema que todos en general tienen por ejemplo hay libros para la serie de libros de creo que era de porrúa o de fondo de cultura económica no recuerdo para ello no hay una serie de libros que se llama colofón que es una sección de libros infantil y juvenil que todos tienen en común que están dirigidos a un público como ya lo había dicho juvenil infantil entonces en la diferencia por ejemplo con una saga es que lo que hace que la unión entre ellos es que exista una unidad argumental de ya sea de intención uno de personajes esto es que puede ser que por ejemplo en los libros de harry potter pues eso es una saga porque hay una continuidad de lo que está pasando a cada personaje de los personajes del problema como tal no y que no y o sea dentro de esto digamos que podemos decir que hay una colección de contenido audiovisual relacionado por ejemplo a harry potter no que puede ser dvds ediciones especiales por ejemplo incluso dentro de una edición especial pues puede ser que a lo mejor la cajita tenga un bucle toten con ilustraciones y entonces tienes las ocho o nueve películas son los ocho o nueve libros que editorialmente tienen esa unidad y formando un parte de una saga porque pues porque tienen una línea argumentativa que se comparte perdón por interrumpir pero yo recuerdo cuando utilizaba este término en los videojuegos mencionaba la saga de tal videojuego y me mencionaban así específicamente es que no podía ser saga porque como tal no era una historia que pasaba de varias generaciones supongamos de familias no una saga de familia y luego pasaba tanto tiempo sino es que el tiempo era muy corto como lo que acabas de mencionar de harry potter no sé si influye en algo en eso no es más más que nada o sea te digo que comparten elementos de la historia o sea hay una unidad argumental o sea por ejemplo ahorita los dos que vamos a ver es en este caso la colección de alea en el cual lo que tienen en común o uno de los elementos que tienen en común es por ejemplo el tamaño de la caja ahora y van numerados ahorita nos va a explicar este la presentación ha habido un poquito más a detalle y por ejemplo de cual va a la saga del reino del oeste todo los tres juegos que existen que es arquitectos paladines y vizcondes siguen una línea temporal que te van platicando del desarrollo de este reino desde su nacimiento su plenitud y su caída y incluso de manera en las mecánicas comparten ciertos elementos como puede ser los tracks de virtud tienen dentro de las mecánicas incluyen elementos que son afines a las tres que es esta disputa entre el bien y el mal entre por ejemplo en arquitectos tienes el track de la virtud en que si tú haces más maldad pues vas a tener mayor corrupción pero esto te conduces por un camino bueno pues vas a tener mayor virtud en vizcondes si no mal recuerdo tienes la parte de la mecánica está donde donde tomas monedas que no me acuerdo cómo se llama que va a detonar una mecánica del juego en el cual pues va a haber un castigo para aquellos que tengan mayor cantidad de corrupción ya se me fue la vez pero bueno salen del nombre de esa mecánica y en paladines está este deck que va a sentenciar el final de la de la partida en el cual dependiendo de cómo tú vayas manejando el track de virtud que tienes en totalidad personal va a ser que lleves a la ruina a tu reino o lo lleves a mejores condiciones y todo es en el mundo del reino del oeste y entonces por ejemplo esa es una saga no sé si eso contestó tu pregunta yo creo que sí ok y bueno perfecto pues empezamos entonces con las colecciones de alea alea pues es una editorial de juegos que en asociación con ravensburger que seguramente la conocerán por los rompecabezas pues crearon toda una colección de juegos que inclusive los categorizan de acuerdo al tamaño de la caja no o sea inicialmente pues estaba los juegos de caja grande que pues sí pues esto fue desde el 99 hasta 2018 que hicieron una colección de 18 juegos luego estaban los de caja mediana algunos juegos nuevos pero otros como una versión vamos a llamarle spin off de los juegos de caja grande estos son otros 11 juegos y también los juegos de caja pequeña y de caja muy pequeña de hecho estos de caja muy pequeña pues son las versiones de dados o de cartas de los juegos de caja grande y bueno finalmente que es sobre lo que vamos a tratar ahorita pues está la última colección que le llaman los juegos de caja grande revisados la mayoría son juego o en ediciones como de aniversario pero revisadas tal cual su nombre de la colección dice pues de juegos anteriores no pero bueno ya también los últimos que han diseñado pues si ya también los están sacando con estas particularidades y pues entonces ya forman parte de esta colección algo que me parece muy bueno de estos juegos digo son seis juegos de esta colección cinco de ellos si son totalmente independientes del idioma y dentro de la caja vienen cuatro manuales de diferentes idiomas no inglés español alemán italiano hay buenos cinco creo que tiene también francés no entonces pues creo que eso está bueno porque así de una sola producción ya lo pueden distribuir a cualquier lado del mundo no como ya mencionó ángel hace rato pues a un costado de la caja viene un número que pues eso se ve muy bonito para los que tenemos ahí el trastorno obsesivo compulsivo pues una vez que tenemos un par queremos completar toda la colección no entonces bueno pues empezando por el primer juego de esta colección es las vegas royal este juego pues tal cual su nombre lo dice pues es está puesta en en las vegas y es a través de dados entonces está muy sencillo pero si tiene su chiste porque es lanzas dados los vas dejando de acuerdo al número que corresponde pero pues si hay mucho pique hay entre jugadores porque pues al final de la ronda solamente quien haya tenido mayoría de dados ahí pues es quien se va a llevar el dinero que está ahí no y además pues en la versión avanzada pues ya hay algunos efectos que puedes ir detonando pues para hacerle maldad a los demás de modificar digamos cuántos dados tiene y demás no sé si ángel quieras platicar más de este que te encanta pues si es este bastante curioso porque es un juego que cuando la gente ve como que no no sabe qué esperar porque pues sólo es una bandeja de bueno la versión que yo tengo que es la más nueva que es la versión las vegas royal pues está ahí como una banda de una bandeja de dados la versión anterior tienen el clásico logo de las vegas si no me recuerdes ese logo es el que está a la entrada de las vegas al triple exacto pero lo trae como a distintos colores no y la diferencia por ejemplo con este las vegas royal es que éste ya trae como unos módulos de unas expansiones para así llamarlo que le dan bastante pique son bastante sencillas de explicar de hecho y le dan mucha más variabilidad al juego bastante recomendable la verdad pensé que le iba a añadir una complejidad innecesaria porque realmente el juego es tirar dados que elegir un número y colocarlo en alguno de los seis casinos y al final evaluar quién tuvo la mayoría y sobre eso pues vas ganando dinero gana después de tres rondas ganas quien tenga más dinero aquí de sencillo ese juego y estos módulos lo que hacen es que le meten elementos de tentar la suerte detectar que le dan bastante sabor y como les comento son súper sencillos de explicar o sea realmente no no lo hacen sobre complicado bastante bueno y es muy bonito digo a mí se me hace algo caro pagarme 100 pero después de jugarlo pues y digo creo que si le vas a sacar provecho esos mil 100 pesos porque es fácil de sacar la mesa con tu familia realmente bueno pues el siguiente juego castillos de borgoña es un juegazo no por nada está también rankeado en la bgg el reeditado el reeditado llevados y la trecea ni ha salido pero es por eso por toda su forma en guerra quien está ahorita buscan no buscan pero mientras este aviso resuelve esa duda algo que quería mencionar es que por ejemplo esta colección de alea está dirigida o sea tiene es finita por así decirlo y desde la perspectiva de psicológica del coleccionismo esto o entra dentro de la definición de colección taxonómica esto es que tiene o sea termina ahí termina la colección después de los diez cajas que tenga la alea no y hay otro tipo de coleccionismo que está orientado hacia que compartan un elemento y esa puede ser infinita no por ejemplo a esas personas que acostumbran a coleccionar juegos de mesa que tienen solamente gatos sean puede ser de cualquier editorial de cualquier género de cualquier mecánica lamentación no sólo era exacto ahí lo único que el coleccionista está buscando es que haya gatos que el tema principal sean gatos o puros dinosaurios no los colores de los dinosaurios o puros de cartas pero bueno ya ya perdón retomando la de castillos de borgoña ahorita está en la posición 17 dentro de los mejores juegos de mesa y pues esto es un juego de colocación de losetas en donde debes de ir construyendo tu reino a través de un patrón que tienes al inicio pero bueno cosa que vas construyendo digamos ampliándote es decir de una loseta que tienes solamente puedes construir alrededor y así te vas ampliando no y bueno lo bueno de este juego es que o sea cada loseta tiene un una acción es específica dependiendo el color y demás con lo cual pues puedes hacer varios combos y la manera en que funciona la mecánica pues es a través de tiras dos dados y entonces en esos dos dados puedes bueno más bien debes primero del centro agarrar esa loseta para ponerla como en tus planos dependiendo el número de dados que tienes son las que puedes tomar y posteriormente para poderla colocar también tiene que ser como un dado específico que pide a tu mapa no sé si quieran comentar algo más de este juego es un juego que te permite a mí me gusta bastante porque es un juego de dados pero no se sienten los dados o sea no aunque por muy mala suerte que tengas siempre puedes hacer algo y siempre tienes algo que decidir o sea cómo usar tus dados o sea te da mucha opción de mitigar el azar entonces a los que les da mal pues es porque no están planeando bien porque siempre los dados te van a permitir hacer algo sí exacto eso y digo tiene otras versiones de este juego por por ejemplo la versión de cartas que a mi parecer es una joyita yo digo yo ese ese yo lo compré de segunda mano por 200 pesos y me parece que o sea a pesar de ser cartas maneja muy bien ahí de qué manera se usa en el lugar de los dados y bueno también tengo la versión de dados el roll and write que ese pues la verdad está medio equis pero está interesante como lo implementaron ahí pero bueno pasando al siguiente juego de esta colección es justamente un spin-off de este de castillos de borgoña que bueno digo es del mismo autor que es castillos de la toscana este juego yo diría que es una una versión simplificada de castillos de borgoña en el sentido de que también son a través de los zetas y tienes que ir construyendo tu reino este con el patrón sin embargo aquí no hay dados sino para poder bajar la loseta a tu reino tienes que descartar cartas de ese color no y bueno también pues esa los zeta activa acciones con lo que vas haciendo combos no y algo curioso interesante de este juego es la manera de puntuación porque son tres fases entonces es una rueda que tiene pues un círculo exterior y uno interior no entonces tú vas sumando los puntos a lo largo de la ronda en el círculo de afuera y cuando termina esa ronda se trasladan los puntos a la de adentro después en la siguiente ronda tú sigues acumulando en el de afuera y entonces se vuelven a trasladar al de adentro por entonces digamos lo que ya acumulaste en la primera ronda como que es dos veces ya se te contó no entonces de esa manera si tienes que tratar de lo antes posible ir este pues generando los puntos para que se te vaya recompensando varias veces a lo largo de la partida bueno pues el siguiente de esta colección es puerto rico puertolico pues este es un juego de la mecánica se llama follow es decir que pues alguien escoge una de las acciones disponibles y los demás también pueden llevar a cabo esa acción pero quien la escogió inicialmente va a tener un bonus y el juego se trata de que vas comprando edificios que esos edificios pues te van dando bonos o sea vas como armando un motor y vas teniendo ciertos beneficios adicionales pero para poderlos activar los edificios tienes que ponerle un trabajador que justamente a través de una acción los los desbloqueas y bueno pues básicamente es ir produciendo recursos que después los vas a vender para generar el dinero con lo cual compras otros edificios o esos recursos pues los puedes mandar directamente en un barco al capitán para puntos directamente y pues ya al final del juego quien haya ya completado como toda su zona de edificios ahí se acaba el juego este juego es el que comentaba que es el único que a lo mejor si puede tener como algo de texto porque aquí en las losetas pues si tiene ahí como el nombre de la del edificio no y de hecho por ejemplo en esta colección en este tomo en esta versión por un lado están en español las losetas y por el lado de atrás en italiano entonces de esa manera como que también tratan de aprovechar el multidioma no y bueno este juego como un dato curioso igual está muy bien rankeado ahorita creo que está en la posición 39 pero un tiempo del 2002 al 2008 estuvo en el primer lugar de la de los mejores juegos según la bgg a pesar de este por la controversia no que ya hemos hablado anteriormente de pues esta temática de los esclavos que tienes que poner a pues a trabajar estos edificios no como comentario digo de este juego pues hay una una versión de cartas también que a mi parecer es es inclusiva mejor esta versión de la carta se llama san juan es prácticamente lo mismo nada más que un poco más simplificado pero es la verdad es que si es algo tedioso hacer el set up de puerto rico porque tienes que estar poniendo en el tablero central pues todas las losetas de cada tipo de edificio donde corresponde y así no en cambio en esta versión de cartas del san juan pues ya es más directo todos los solitos van saliendo en el más si de hecho por ejemplo lo que comentaba este david la nueva versión de puerto rico difiere también en un aspecto que a mucha gente no le gusta que es como traer los edificios la explicación de los edificios porque creo que antes traía una como una tablita con la función de cada edificio entonces aquellos que ya son más experimentados están abren el juego y preguntan oye y la tablita que no te incluye la tablita edificios y entonces destacando anda y pues es más engorros porque que está agarrando la roseta y etc pero si realmente es un a mí me sorprendió esta vez que lo jugamos a cinco personas en el streaming que fuera tan fluido pero yo no lo sentí tan pesado estuvo bastante entretenido a pesar de que no puedo poner mucha atención por estar en la tienda fue padre esta parte de manipular no como que qué es lo que de los otras personas pueden tomar del turno en qué momento tienes que hacerlo creo que cada vez me voy dando cuenta que me gustan más esos juegos que te permiten tener timing como que encontrar el momento adecuado donde tirar una acción para que se ven se desencadenen otras acciones o beneficios en tanto favor o o afecte de manera negativa a los jugadores también algo que mencionó la vez pasada este david es que en esta de puerto rico de la versión más reciente trae hay un nuevo rol que es este el pirata o algo así no planero no en el bucanero que le da un que si tú eres ávido del take that pues yo creo que no sé a dos no se sintió tan manchado creo que está decente si le mete ahí un twist original luego siguiendo con el número 5 de la colección carpe diem este es del mismo autor que castillos de borgoña castillos de la toscana y pues o sea también tiene cierto parecido no en el sentido que también es un draft de los zetas y en cuanto completas una zona se desbloquea una acción dependiendo del tipo de edificio no acá creo que la parte interesante de esto es la manera en que se puntúa porque en un inicio o sea digamos al centro están como todas las posibilidades que puedes puntuar y entonces en cuanto se acaba la fase dependiendo quién está más enfrente en cierto marcador en ese orden se van puntuando y entonces hagan de cuenta que son pues unas cartas unas losetas y tú vas a poner tu marcador para puntuar en medio de dos cartas no y vas a puntuar por esas dos posibles entonces pues de esta manera puedes ir viendo qué cosas está intentando hacer el rival pues para a lo mejor tú puntuar ahí que a lo mejor si no te da muchos puntos pues mínimo el otro dejó de ganar tantos no o por el contrario de alguna manera no dejar la opción alguna puntuación que le convenga porque o sea sí o sí te tienes que poner para puntuar en algo pero si no cumples esa condición al contrario te quita puntos no entonces sí creo que esa parte está muy buena si además ese no me acuerdo si hay orden de turno en este juego sí verdad es este o sea más girando pues en un rondel y solamente automóvil a la derecha o a la izquierda este pues para seleccionar la loseta no sí y esa parte está o sea creo yo que si quieres introducir a alguien creo que el problema real del juego es el tema como la ambientación pero se me hace un buen juego introductorio y o sea es ligero pero tienen o sea tiene mucha carnita en la decisión yo recuerdo que nuestro amigo dice no le pregunté porque él tiene el juego y digo oye qué onda si lo recomiendas o sea es complementario a tener castillos de borgonia y él me dijo no la verdad pues si está bastante más ligero que castillos de borgonia entonces pues yo no estoy muy convencido y ya dije bueno y si me iba a hacer de mi copia pero me se adelantó david y ya después que lo compré yo creo que sí es complementario a mí en lo particular de esos tres entre la toscana este y de la borgonia yo pondría primero castillos de borgonia segundo carpe diem y ya muy atrás este el de la toscana digo está bien pero si tú me dices que estoy comenzando están el de la toscana y está el carpe diem cual me agarro cien por ciento carpe diem porque es muy sencillo de jugar y tiene más en mi parecer más decisión a mi parecer si los pongo como al mismo nivel toscana y carpe diem obviamente el de borgonia pues es el superior no pero o sea todos son buenos si además algo también que iba a decir es que por ejemplo no sé ustedes qué opinan de esta parte pero en borgonia tiene mucho peso las losetas de final de puntuación de final de partida y acá en carpe diem es más un poco más táctico porque vas como lo que comentaba david que es lo que a mí me imagino que fue incluso novedoso o es lo que más llama la atención es esa parte de decidir qué vas a puntuar porque pues también le bloqueas a la otra persona no y eso se sigue siendo como puntuaciones a final de ronda o de partida pero siento yo que aquí es más táctico que en borgoña en borgoña si puedes pensar un poquito a más mucho más largo plazo en el juego y bueno para finalizar esta colección por ahora en el último juego que acaba de salir que de hecho lo decían lo estaban promocionando en esta convención de juegos que se llama gama expo que fue a finales de abril digo se celebró ahí en reno en eeuu es como si los shadows este juego es un programación de acciones que hagan de cuenta que o sea tú bajas tres cartas y las acciones las haces en orden de izquierda a derecha pero para la siguiente ronda la que está más a la derecha ya se sale tipo como en el de vizcondes que está seguramente vamos a hablar de ese el que está más a la derecha ya se sale y entonces después bajas una nueva pero digamos la segunda y tercera acción que vas a hacer en esta ronda son de las que ya habías hecho en la ronda pasada no entonces pues si es ahí ir programando bien tus movimientos y pues bueno este está ambientado pues en esta onda espacial en donde tienes que ir generando energía para ir desbloqueando nuevas tecnologías se ve bueno creo que si está un poco más complejo que los demás pero sí sí ya le tengo la mira bueno creo que de momento esta saga esta colección llega hasta aquí seguramente más adelante irán saliendo más juegos pero todos son muy buenos a pesar de que son de diferentes autores a todos todos son muy buenos pues continuando pues yo voy a agarrar nada más una saga porque bueno es como que se tiene mucho que hablar entonces este hay muchas sagas pero ahí en específico voy a voy a mencionar las que tiene carfield games carfield games pues es una editorial que bueno casi todos los juegos los los diseña sean phillips sean phillips pues es este yo creo que su juego su primer juego muy famoso fue raiders of the north sea que ni siquiera fue el primero es el tercero de esa misma saga que tienen de lo que tienen la mayoría de estas sagas de garfield es que tienen las principales tienen como una ubicación geográfica no en este caso es de north sea el mar del norte no entonces este los primeros juegos que son shipwrights of the north sea luego explorers of the north sea y luego raiders of the north sea pues es acerca de vikingos y bueno el primer juego que es este ship wars ese es un juego de pick up and delivery en el cual pues tienes que ir recolectando recursos y después llevarlos a un lugar para poder empezar a construir barcos entonces también como que tienen esta onda que es como histórica en la cual empiezas primero pues con ship wars en el cual estás construyendo los barcos luego te vas explorers el explorers es un juego en el cual tienes que ir avanzando y investigando nuevas losetas para encontrar nuevas islas y este juego también este pues es como la continuación histórica no ya que tienes los barcos pues ahora exploras y ya después viene raiders en el cual pues tienes que literal este ir a chingar a otros pueblos que encontraste para poderles quitando bueno para ir creciendo y hacer puntos de victoria como cualquier euro de este juego yo creo que ship wars y explorers no sé no no fueron tan famosos porque la verdad es que no son juegos muy los que fueron muy populares o que también que son juegos que a lo mejor tengan una jugabilidad muy que recordar no o sea es muy son como muy x esos dos pero empezaron a ser muy muy conocidos de empezando bueno este sean phillips y esos juegos por raiders of the north sea el cual tiene una mecánica muy novedosa que yo no he visto en ningún otro juego pero a lo mejor si la tiene que es un tipo colocación de trabajadores en el cual tú dejas un trabajador y recoges otro trabajador entonces tú al dejar un trabajador pues haces la acción de esa zona y al recoger al trabajador también haces la acción de donde recogiste al trabajador entonces siempre tienes que poner quitar poner quitar poner quita y tú siempre tienes solo un trabajador en todo el juego y no hay forma de que no tengas un trabajador o sea porque tú lo pones y sacas otro a menos que cruces para poder destruir alguna de lo que encuentras del otro mar que puede ser un muelle o una fortaleza o un castillo entonces este tú llegas y tomas el trabajador de esa zona donde fuiste a atacar entonces ahí sí solo te llevas uno algo que hay que mencionar bueno también creo que es importante mencionas que hay tres trabajadores distintos allí y eso también hace te da aún y mucho abre esta posibilidad de que tengas que administrar bien tu colocación de trabajadores porque porque digo yo tengo el riders of cintia que es la reimplementación de riders of the north sea en este juego son hay azules grises y rojos han de tener nombre pero la verdad no me acuerdo la cuestión es que los azules son como los más genéricos y grises y rojos tienen como digamos la mayor jerarquía por así decirlo esto es que esos grises y esos rojos van a ocupar sitios específicos que a lo mejor te van a dar mejores beneficios o dentro de la geografía del mapa van a ser los únicos que puedas usar entonces debes de tener mucha sobre todo en la parte superior que es donde vienen las acciones generales debes de pensar bien si al dejar un trabajador digamos uno rojo vas a recuperar uno del mismo nivel o uno gris y no uno azul bueno entonces es interesante pero si digo en el riders of the north sí es lo mismo porque ya lo jugué es así pero pero pasa lo mismo o sea ahí tienes tres tipos de trabajadores y en el mapa tienes varios espacios donde colocar a esos trabajadores pero no todos pueden ser ocupados por el mismo color y entonces ahí donde tú dices que es esta parte de colocas uno activas la acción recoges otro en otra locación y activas otra acción es donde viene importante porque vas a dejar un trabajador que alguien más puede aprovechar para su propio beneficio sí sí claro y también para poder ir a otra o sea para podría rodear otro lugar también a veces te pide específicamente un tipo de trabajador entonces tienes que pensarlo muy bien a mí me pasaron mis juegos en los cuales ya quiero ya esté listo ya estoy preparado para ir a una posición y cuando veo no tengo el trabajador de ese color entonces tengo que perder todo un turno o hasta dos para poder conseguir a ese trabajador el color precisamente que necesito entonces esté bastante o peor aún cuando tienes el trabajador pero no tienen los recursos para hacer el saqueo así sí sí y eso es peor porque entonces tienes que ir a dejar ese trabajador de la mejor ya no está disponible el trabajador del color que necesitaba si otra de las cosas que tiene este juego de redes obtener si es que tú tienes ciertos héroes que puedes ir contratando y son como es como tu ejército con el cual vas a ir a atacar o sea con tu trabajador es donde decides que la acción que vas a tomar pero tu ejército es con el que vas y vas a tener un poder de fuerza y esa fuerza es necesaria para poder atacar ciertos lugares y también esa fuerza se te va a dar a veces ciertos extras pero algo importante es que en raiders of the north sea cuando tienes este a veces te pide que mates a uno siempre que vas a un lugar a hacer tus desmadres de vikingo siempre te había en la mayoría de los lugares te pide que mates a uno o dos o hasta que no en realidad cierto porque los mandas al barjala no y los más y eso también te da puntos de victoria entonces tú puedes hacer bastantes puntos de victoria matando es parte de la expansión no es del original ok órale si no porque es que este juego lo reimplementaron después con raiders of cintia que ese no lo tiene esa mecánica que tú mencionas no la tiene no no la tiene no lo que tiene el raiders of cintia es una mecánica en la cual tiene cierta sangre o cierta vida los tus héroes y cuando los hieres pues les tienes que poner ahí sus gotitas de sangre de cuánto están heridos y creo que los tienes no sé si los tengas que mandar a descansar o algo así no hay las gotitas haz de cuenta que en sustitución aquí lo que ocurre es que creo que también debe de haber en raiders of the north sea pero acá va a pasar que tú tienes el miembro de tu crew y tiene hay una acción que cuando se muere ocurre algo o cuando recibes dos heridas en un turno te da un cumis que es esto monedas porque eso es lo que cambia ajá entonces como mencioné raiders of cintia es un este poesicia en español este cicia el punto es que raiders of north sea tiene su reimplementación que es raiders of cintia el cual es un juego igual de la misma mecánica de colesión trabajadores pones uno recoges otro de diferente color los diferentes trabajadores diversos colores te van a permitir hacer cosas distintas bueno no algunos más sólo los vas a poder mandar a ciertas partes o el beneficio que al colocarlos va a ser distinta y ya algo que tienen estos juegos de carfield games es que al menos las tres sagas principales que son north sea que son west kingdom y ahorita en la mano la más nueva que es la de estado tigris no eso es que todos tienen la misma iconografía entonces cuando tú ya jugaste uno ya es muy fácil entender a los otros o sea es muy sencillo ya ver este y cosa sabes que un paquetito de los paquetitos son como paquetitos provisiones llaman pero son unos paquetitos y sabes que esos paquetitos son pues son es un recurso más que tienes que usar para poder pagar tus acciones entonces siempre necesitas pagar acciones para poder hacer o sea necesitas tener dinero o paquetitos o cierto tipo de trabajador o cierto tipo cosa entonces de ahí me pasó por ejemplo ya que pasamos los de north sea nos vamos a los west kingdom west kingdom pues está ubicado en francia en lo que se llamaba el west kingdom que según yo es este el reino de los normandos pero bueno el punto es que él también va como en orden histórico el primer juego es arquitectos del reino del oeste por tics of the west kingdom y este juego pues trata de que está apenas el reino está en su pleno apogeo entonces el rey manda a construir una catedral y está contratando a los mejores arquitectos del reino entonces el juego es que tú eres un arquitecto cada quien es un arquitecto cada quien tiene que poner sus trabajadores a construir la ciudad y la catedral que es lo principal no entonces como mencionó este ángel hace un rato una de las mecánicas que tiene o una de las conceptos que tiene es el es la corrupción y el honor no o este entonces tú depende hay ciertas posiciones es un colocación de trabajadores también en el cual tienes que administrar tus trabajadores y ponerlos en ciertas posiciones pero si estas posiciones te incrementan el honor y otras te quedas en corrupto entonces es como una tablita y obviamente si eres corrupto te va a quitar puntos de victoria pero vas a tener ciertos accesos a ciertas cosas y de lo contrario si tiene eres honorable no arquitectos es un juego que también que algo que tiene este shen phillips en sus diseños es que siempre pone algo nuevo en sus juegos o sea son mecánicas ya súper conocidas pero le da un giro el cual lo hace bastante distinto arquitectos del reino del oeste es uno de los juegos en los cuales es un juego que tienes todos sus trabajadores al principio de la partida o sea es como de los de sus juegos yo creo que es el más común o más normal de los colocaciones de trabajadores porque colocas nada más trabajadores pero la diferencia es que en casi todos los colocaciones de trabajadores te empiezas con una cantidad muy limitada de trabajadores y conforme vas avanzando en la partida vas consiguiendo nuevos trabajadores para poder tener más acciones y poder hacer más cosas pero en este arquitectos tú tienes todos tus trabajadores que creo que son 20 disponibles y esos los tienes que ir administrando donde vas a querer poner tus posiciones y mientras y las posiciones van a ir aumentando el beneficio mientras más trabajadores tengas en esa posición entonces por ejemplo en la parte que escoge que agarras madera a lo mejor te va a dar una madera más una madera por cada trabajador que tengas entonces al principio te va a dar dos luego si tienes dos trabajadores te va a dar tres y si tienes cuatro o tres trabajadores te va a dar cinco no y así ya se va aumentando el beneficio que va a tener cada posición dependiendo que tantos trabajadores tengas ahí entonces una mecánica del juego que a mucha gente se le va la onda y no lo hace es no permitir que tus contrincantes tengan tantos trabajadores en cierta posición porque pues cada vez se va a ser o sea se va haciendo como exponencial el beneficio entonces tú tienes que evitárselo quitando esos trabajadores y tiene la mecánica de mandarlos a la cárcel y bueno primero capturarlos y luego capturarlos mandarlos a la cárcel con su beneficio de que si mandas a la cárcel pues este te da dinero y ese dinero lo puedes usar después para otras acciones a mí me parece bastante cuando la primera vez que lo jugué pues no me pareció como o sea no no vi el la novedad de eso porque fue yo creo que uno de los primeros juegos que jugamos pero ya que jugaste un montón de juegos te das cuenta que es un juego único que ningún otro otro juego ha hecho algo similar mecánicas muy sencillas ya muy conocidas nada novedosas pero las junta de una manera que es un juego bastante novedoso bastante este o sea no está creando el hilo negro pero como mezcla las cosas es ya conoces el huevo y ya conoces el tomate y ya conoces la sal pero este los cocina de una manera en la cual te sabe delicioso y no como nunca lo habías probado no sé si ángel que también le gusta mucho este juego quiere decir algo sólo para corroborar la información el juego está inventado en el final del imperio caroligno hacia el año 800 después de cristo y bueno también está la parte que no han mencionado que es esta de raptar a tus sí fue lo de no puedes permitir que un jugador tenga tanto poder en una posición porque su beneficio va a ser muy grande entonces tiene la opción de capturarlos y luego capturarlos mandarlos al bote ah bueno y algo también interesante que le añade es que le mete esto de de mejorar las acciones con cartas o sea que los lugares que un trabajador puede ocupar pueden estar mejorados por los ayudantes que puedes ir contratando entonces digamos si en un lugar que te decía aquí te voy a dar monedas si tú ya tienes un ayudante que modifica esa acción a lo mejor en vez de darte dos te va a dar tres y eso también a mí en su momento se me hizo bastante innovador y así como increíble la onda de que podrías tú hacer como un pequeño motorcito no de acciones para el desarrollo del juego sí y que quiere decir que alguien venga y te lleve a la cárcel para tú creo que esta saga de el reino del oeste es muy buena si puede ser algo complicado pero como mencionaba oscar la ventaja es que la simbología es la misma y entonces a pesar de que son juegos totalmente diferentes de mecánica ya más o menos de agarrar la onda no si a mí por ejemplo otro aspecto que me gusta del juego es esta parte de las deudas y los contratos eso por ejemplo era un concepto para mí muy nuevo en ese momento y era lo interesante no como ir administrando tu virtud en ese trácte virtud porque porque dependiendo en donde esté entre más corruptos seas mayor cantidad de deudas vas adquiriendo que son puntos negativos al final del juego o entre más arriba estés en ese trácte virtud puedes deshacerte de esas deudas o incluso a darles vuelta es que no me acuerdo si te creo que te deshaces de ellos no las destruyes pero hay lugares en el tablero que te permiten darle vuelta a esas deudas y convertirlas en contrato entonces de pasar de ser algo negativo se convierten en algo positivo y hace que el juego tenga bastantes formas de ganar no solamente cooperando en la construcción de la catedral sino también en cómo vas digamos manipulando estas influencias que vas generando a lo largo del juego si exacto luego de esta misma trilogía viene para mí sobre west kingdom para mí nos del vuelo del reino del oeste pues este juego es también o sea como que es tiene sistemas muy interconectados este juego pues es en la misma historia acerca del reino carolingueo como nos dijo este ángel en el cual tienes vas a tener en cada turno diferentes tipos de trabajadores los cuales se hace un drafting de trabajadores y los trabajadores tienen diferentes colores que los diferentes colores representan que son no a lo mejor uno son no sé ahorita me lo estoy inventando porque no recuerdo personas agricultores otros son clérigos otros son soldados creo que son cinco tipos de trabajadores el verde el azul el negro blanco había blanco el morado también que es el ladrón y el morado que es como el hay aquí hablando acerca de que siempre hay como que corrupción o delincuencia en esta saga pues en aquí es el trabajador morado el trabajo morado es comodín lo puede usar para todo porque es un pues es un delincuente no sé qué tipo de delincuente pero tú lo puedes hacer el tipo que lo que tú quieras o sea si te falta así que bueno el punto del juego es que en este juego tú tienes ciertas posiciones en tu tablero inicial en tu tablero personal cada jugador tiene su tablero personal en el cual tienes que colocar los trabajadores y dependiendo el lugar de trabajadores que lo coloques ciertas posiciones te piden ciertos tipos de trabajadores y hasta que no tengas esos trabajadores colocados la acción no se genera además es una remixada tal cual de de orleans no si de orleans y bueno suponiendo que no se conozca orleans y o sea es un juego en el cual tú tienes diferentes tipos de trabajadores ciertas acciones que te piden colocar esos trabajadores en esas secciones o sea cierto requisito de cierta combinación de trabajadores los colocas se genera larga la acción pero también tienes que considerar que algunas acciones mientras más la haces te va a requerir otras cosas o sea te va a requerir cierta fuerza de ejército si te va a requerir cierta poder de no sé de clérigo te va o sea el chiste que en este juego es que tienes como cuatro tracks tienes el track en el azul el track negro el track rojo y esos tracks este es el de efe fuerza e influencia entonces estos tracks están interconectados en el cual tú no puedes avanzar sólo en uno porque al final ya no vas a poder pagarlo de seguir avanzando porque uno lo tienes retrasado entonces tienes que ver la forma manera de ir compensando en nosotros tracks para poder seguir avanzando en el que a lo mejor estás especializando o el que quieres hacer la verdad es que yo creo que es el juego más solitario de todos ellos o sea solitario multijugador porque tú juegas en tu propio tablero la única parte en la que si juegas con los otros jugadores o si influyes en los otros jugadores es en el drafting de trabajadores en el cual a lo mejor le robas los trabajadores que alguien quería sin querer o a veces queriendo tienen que modificar toda su ronda este jugador y la otra forma en la cual se interactuó con los otros jugadores es en un tablero central en el cual ahí tú puedes ir mandando ciertas creo que son unas expediciones militares y unas expediciones este religiosas y esas expediciones militares o religiosas pues está bien son como una colocación trabajadores en el cual tú colocas tu expedición y te ganan te genera cierto beneficio entonces es un juego bastante yo cuando lo le me gustó mucho cuando lo jugué pero me gustó mucho por esta estrategia interconectada de cómo haces las cosas para que funcione tu motor y al final es una carrera y también una ver quién es el más eficiente pero si es un poquito solitario o sea es muy buen juego pero ahí ahí yo añadiría esta parte de las cartas de sospecha que es esto cuando ocurre la inquisición que yo creo que de todas es la parte más donde mayor interacción hay o sea yo yo sí difiero en que sea aún sintiendo pero es un mayor muy es muy directa es no 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 es muy directa pregúntale a david david puedas opinión es que obviamente si es de que debes de saberle no está porque si nada más te concentras en lo tuyo pues estás en eso no pero si ya trata de hacer maldad y estás al pendiente de lo que está buscando el otro pues ahí sí realmente ya es quitarle lo que necesita y además ahí por ejemplo esta carta de las deudas tiene esta peculiaridad de que ocurre que hay un contador que está en forma de monedas cambia dependiendo de la cantidad de jugadores entonces algo que se te olvidó mencionar es que este ladrón tiene la peculiaridad de que cada vez que tú haces uso de uno de estos trabajadores morados vas a tener que jalar una carta y esa carta la revelas y tiene una cantidad de monedas puede ser desde cero hasta dos y eso quiere decir que dependiendo la cantidad de monedas que te indique vas a tomar de ese contador cuando se acaben esas monedas y se detiene el juego al igual que por ejemplo en arquitectos del reino del oeste que está el reseteo del mercado negro aquí también ocurre esto pero se le denomina inquisición todos los jugadores involucrados van a contar la cantidad de cartas de deudas que tengan en mano y a partir de eso va a ser va a haber beneficios negativos y lo interesante de esa mecánica es que en tu tablero al ir construyendo con tus cartas puedes ir tú son tus ayudantes en este caso vas a poder tener beneficios de activar la inquisición o puedes contrarrestar esa parte negativa que se genera si es que tú tengas cartas de más si estoy de acuerdo es un muy solitario en mayor parte pero yo en la particular encontrado que a mí lo que me gusta del juego es esa parte donde puedes tú meterles deudas puedes aplicarla a la inquisición y volvemos a lo mismo en ese timing y también tu contrincante puede estar preparado porque ya construyó su tablero de acciones para contrarrestarlo y muchas veces puede ser decisivo para la partida y y algo que aquí quiero retomar es que de los tres para mí este es el que mejor combina el tema con las mecánicas porque si tú lo explicas este a partir de esta historia de que está el reino en mayor plenitud pero entonces empieza a verse acechado por otros reinos porque empiezan a ver que hay riquezas y esto y además la parte está de que esa plenitud también se mire en cuestión religiosa de que tienes que hacer estas expediciones de de evangelización al tablero central o que si mandas esta parte militar y ya sea que tomes como rehenes a esos a tus adversarios o los asesines y va a tener consecuencias en cómo vas construyendo tu tablero a mí se me hace una genialidad y la parte otra de la administración de mano que tienes en escoger al paladín porque se llama paladines porque vas a tener hay una carta que va a permitir que tengas ventajas sobre los demás sobre ciertas acciones y eso también es es súper importante porque al principio de cada ronda jalas tus tres cartas de paladines con acciones de mejora en abc y tú decides cuál vas a jugar en ese momento otro lo pones abajo de tu deck y otro lo pones encima entonces tú vas a ir administrando esa parte a lo largo de las 6 7 rondas que dure el juego no a mí es ese para mí es el mejor de los tres no he jugado vizconde es tanto como quisiera pero éste está en mi top si éste y bueno ya como el último ya lo mencionó este ángeles vizconde desde el reino del oeste el cual es un juego de rondel bueno un rondel es un con el cual tú te tienes que mover en un circuito el cual está dividido en posiciones y esas posiciones tú te mueves hacia ellas y al llegar a una puedes realizar ciertas acciones eso es un juego de rondel tenemos algunos como teotihuacán como red cathedral y éste de vizconde bueno este juego tiene un tipo de building en el cual tú tienes este vas consiguiendo nuevas cartas que son los vizconde desde este caso y tienes a tus ayudantes no porque no es el que se va moviendo según yo los vizconde son los que los cartas entonces tienes una una figura no me acuerdo que es en el tablero el cual dice que debe ser este yo digo que es el vizconde porque incluso en la portada trae una bandera pues a lo mejor todos son vizcondes y los otros son cartas como de ayudantes pero bueno hay héroes también bueno entonces tú tienes que moverte y usar tus cartas también para poder moverte necesitas usar tus cartas y además para poder pagar las los requisitos de cada espacio no es que las cartas son multiuso si son multiuso este juego también me gustaría mucho jugarlo de nuevo este la verdad es que yo le vi bastante potencial cuando lo jugué pero el pri la primera vez que lo jugué o sea son creo que es el más desconectado de todos en los cuales está muy desconectada o sea son la verdad es que todos son juegos bastante mecánicos sea la temática te la puedes mandar a este no no necesario que sepas la temática para entender el juego pero ayuda bastante el más o menos la temática no como que te da cierto el vizconde yo no entendía qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo entonces nada más era yo nada más movía mi vizconde y lo ponía ya sea la acción que me tocara no a son ciudadanos las cartas son ciudadanas y si tiene razón es un vizconde es la figurita que tú mueves entonces tú mueves tu vizconde y haces lo que te diga la parte en la que llegaste y sigues y sigues y yo lo hacía nada más porque no sabía que o sea no lo hacía con alguna estrategia a largo plazo o ni siquiera a corto plazo simplemente porque no le entendía por qué estaba haciendo las cosas eso no sé si fue por culpa del quien lo explicó o fue porque el juego de verdad si es como el más desconectado de todos entre mecánica y temática o también como que o quizás no esté tan bien lubricada la entera la mezcla de mecánicas pero yo creo que es el más complejo de explicar de los tres y la otra bueno ahí quisiera yo complementar y tiene que ver con esta parte de cómo entender el juego porque yo contrario a ti yo sí creo que sí creo que es el que tiene menos pegada la el tema pero algo importante es que hay que contar que dentro de esta saga en este último capítulo de los tres estamos en un periodo de agitación no como comentábamos era en arquitectos es el nacimiento de una de un nuevo reino en viscóndes es este reino en plenitud y luego está paradines en donde ya hay una agitación social ya hay una decadencia y entonces el objetivo de los viscóndes es tratar de hacer una revuelta para poder tomar el poder si tienes que posicionar bien entre el pueblo de ahí del reino y al posicionar bien el pueblo o sea tú tener una mejor pues beneficiar de tú cuando caiga el reino caiga y ahí está en la clave del juego porque el beneficio puede ser para crear pobreza o prosperidad entonces hay un hay dos decks de cartas que significan esto y que son los contadores y eso es lo que mucha gente se queja del juego que realmente el juego puede durar bastante los otros juegos están limitados en periodo de tiempo pero acaba depender de cómo el jugador vaya robando estas cartas porque va a llegar un momento en el que se roban en el número de cartas ya sea de pobreza o de prosperidad y ahí es donde ya y no hay un es un punto de no retorno en el temáticamente en el juego y eso va a definir cómo se va a puntuar al final del juego no esa parte también está bastante para mí me parece bastante interesante este es el juego que a mí me gustaría más volver a repetir porque paladins creo que lo he jugado bastantes veces o sea me parece que es un juego bastante bueno y viscóndes como que es que el que todavía pienso hoy no sé si de verdad me está gustando o me estoy obligando a que me guste porque me lo compré pero pero sí y ya ahorita el último que salió de estas trilogías que se le llaman creo que pues es la trilogía de trilogías que es la trilogía bueno ya déjame aquí agregar porque a mí se me hace que estás omitiendo un otra parte muy bonita del juego que es este tablero que tienes en donde tú vas a ir colocando tus cartas de ciudadanos que vas a ir reclutando y además tienes un track de virtud en la parte de arriba donde va a pasar que puede haber efectos negativos o positivos y eso va a estar también ligado a cómo tú mandas a viajar al visconde además de que tiene en la parte inferior del mismo tablero un lugar de mejora de acciones y entonces creo que aquí trataron de hacerla como la cúspide de todo lo que habían aprendido en los otros juegos y tratar de ponerlo y ahí es donde quizás se pueden romper un poco esa onda tan elegante que habían manejado en nosotros dos a mí se me hace muy interesante se me hace muy padre sobre todo si ya tienes bien interiorizada la simbología es fácil aprender a jugarlo y me gusta esta parte de que tú puedes poner tres ciudadanos en tu tablero y los ciudadanos se van moviendo y hay ciudadanos que cuando salen de ese tablerito activan acciones entonces está bien padre porque tú puedes ir administrando tu mano de cómo los van vas colocando y vas mejorando tu juego eso está a mí también y la parte central del castillo está súper chido porque es así como un multifactorial o sea no sé a mí me recordó mucho yo sé químico de formación y me recordó mucho cuando estudiaba todo esto de los aspectos de resonancia magnética porque hay ahí como una cascada de defectos pero a mí se me hacen muy padre pero si llega un momento en que es demasiado es tu noche una cosa muy genial de esta saga hay una expansión que se llama tomes haga no conozco bien los detalles pero tengo entendido que con eso puedes combinar los tres juegos no no se combina se vuelve otra vez como se hace es una campaña en el cual tú empiezas los va siguiendo uno a uno en orden y al final de los hechas tres juegos uno de cada uno y al final de jugar los tres juegos pues el que tenga más por ejemplo en el tomes haga el que tenga más tomos gana toda la el rally por así decirlo o sea es nada más para hacer un rally tanto el de nor si o sea tiene que ese es el rune saga el rune saga también es que se juegas primero el primero luego el segundo luego el tercero y vas consiguiendo runas y el que tenga más runas al final de los tres juegos entonces a lo mejor te fue muy mal en el primero pero te fue medio en el tercero y en el segundo te fue muy chingón y al final pues ganas no porque tienen más runas y lo mismo pasa con el tomes haga el tomes haga pues vas agarrando tomos y ganando tomos ajá y el que tenga más tomos al final de los tres juegos pues es el ganador de todo el rally y te va dando mejoras conforme va pasando o sea esos tomos o hay cartas que te van dando mejoras para los siguientes juegos o lo van a hacer a lo va haciendo con un poco asimétrico según entiendo ya ya la última de estos de garfield games se llama las trilogías medievales es una trilogía que acaba de empezar literal los el primero que salió apenas a finales del 2022 que es este wayfarers of the south tigris pues este la trilogía es el south tigris no el del sur del tigris no el cual aquí la historia es acerca del califato abasit creo que es que se esté en bajdas en el siglo 9 creo el chiste es que esta saga se va a tratar de va a ser más como más de ciencia y de descubrimiento y todo eso no el primero de wayfarers pues es lo que están tratando de hacerlos es mapear tanto el cielo como la tierra no entonces el califa pues contrata a los mejores cartógrafos y a los mejores astrónomos para que le mapeen el cielo y le mapeen también la tierra y el mar entonces el chiste del juego es que tú vas colocando nuevas cartas de constelaciones y nuevas cartas de tierra y esas te van dando también nuevas cosas no este juego es un lo que se le conoce como un colocación de trabajadores con trabajadores dados en el cual los trabajadores pues son daditos tú tiras los dados y dependiendo de lo que te salen los dados es lo que puedes hacer y tiene ciertas posiciones donde ponerlas lo cual te va a dar el beneficio no algo que tiene muy bonito este juego es que también como que yo diría que también es un dice building pero no es tanto un dice building o sea que tú creas tu propiedad pero no modificas el dado los dados son dados comunes de puntitos de un puntito dos puntitos tres puntitos pero lo que tú modificas son las acciones que te va a producir cada número entonces tú modificas por ejemplo el 3 me da este beneficio pero si yo le pongo esta loseta encima sobre escribo lo que me daba antes y ahora el 3 me va a dar estas otras cosas y el 2 a lo mejor era muy chafa pero le pongo esta loseta encima y ahora el 2 me va a dar estos beneficios entonces este tú vas a ir construyendo el motorcito dependiendo cuál es tu objetivo o cuál es tu estrategia que estás llevando a cabo cómo vas a ver modificando los beneficios que te va a dar cada cara del lado al tirarla y también pensando a lo mejor en posibilidades en todo lo que quieres hacer no lo mejor te quieres enfocar en en hacer el cielo a lo mejor te quieres especializar en hacer la tierra a lo mejor quieres especializar a nada más ir avanzando en unos tracks que también hay ahí que ahorita no recuerdo bien de qué son los tracks pero si este de esa trilogía pues después va a venir otros dos juegos que son este el scholars of the south tigers el scholars of the south tigers también se ve muy interesante también va a tener dados en sus mecánicas aunque aún no sé cómo los van a implementar no creo que sea un colocación de trabajadores de nuevo con trabajadores dados porque a lo que tiene muy bueno este shem phillips que es el creador pues es que no repite las mecánicas o si las repite no las repite tan iguales siempre le da un giro bastante bueno tan y muy nuevo entonces este scholars también va a tener dados y aquí en scholars la la temática es que también el califa quiere traducir la mayor cantidad de documentos científicos y culturales que pueda de otras tierras entonces el califa empieza a contratar traductores de un idioma a otro entonces tengo entendido que también va a tener algo de set collection en el cual tienes que ir viendo cómo vas a traducir por ejemplo te llega un documento que viene en griego pero tú sabes sólo persa entonces tienes que llegar de traducirlo desde el griego hasta el persa pero a lo mejor tienes que contratar un montón de traductores en medio uno que de griego lo traduzca no sea latín y de latín lo traduces al árabe y del árabe lo traduces al persa entonces este esta va a ser la la temática del juego de scholars y después ya en el dos mil veinticuatro va a venir inventors of the south tigris este no sé no se ha dicho nada tengo entendido o no sé nada acerca de esto y ahí se va a cabría la la trilogía del south tigris no me parece que es este bastante agradable todos estos juegos el todo el arte también lo hace un diseñador que es bastante conocido que se llama mica bueno se llama mica pero todo el mundo le pone mica o sea mihailo dimitresky creo este es nico a nico sí nico nico sí y este artista pues es muy conocido porque tiene como un arte muy caricaturesco y como también muy de forma o deformado o sea todos los personajes como no son muy realistas son muy caricaturescos y muy con formas no muy naturales pero es muy característico no al principio a mí no me lo agradaba tanto pero le ha agarrado el amor este a ese arte sobre todo porque pues es muy característico no no es como una persona no es un antropomorfo muy un dibujo y ya no esté como que tiene su arte caricaturesco y ya no sé si quieres agregar algo ángel o david no se jugaron waferers no yo no la verdad es que ya les comentaba yo que creo que es de como que veo que en complejidad ya no son tan sencillos de ejecutar no 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 en complejidad de decisión sino como de ejecutar y eso ya a mí en lo particular me está perdiendo o sea ya no es algo porque ya yo ya los veo mucho más difícil de poder compartir con las mesas con las que juego y desafortunadamente eso pasa que a veces a lo mejor las mesas no no están muy dadas para poder jugarles cierto nivel de juegos yo considero que siempre pues hay que buscar con quien jugar no ciertos cosas así es a por ejemplo nos pasó con el gerardo gerardo jugó primero viscóndez y después paladines y él dijo prefiero mil veces paladines el ganó incluso viscóndez no supo como pero viscóndez lo jugó perdió terriblemente y al final nos dijo de los dos que nuevos que jugamos de la saga preferiría volver a jugar paladines porque lo encontré más más interesante o sea y el tema es ese como a veces el estar más al pendiente de lo que tienes que hacer sobre encontrar o desarrollar una estrategia para mí pesa mucho y pero yo en este sentido en este sentido por ejemplo hablamos de viscóndez viscóndez tiene cuatro layers cuatro capas por así decirlo tienes que estar al pendiente que si al momento por ejemplo de que te mueves el viscóndez a una locación y quieres hacer efectivo un un intercambio comercial a ver si cuentas con los simbolitos en tu tablero de abajo y además en tu carta que si quieres además hacer uso de esa carta en ese momento de otra forma el árbol de decisiones pues muy amplio en la ejecución es requiere que tengas máxima concentración sobre qué vas a hacer y a partir de la cosa es no es como decido a y las opciones son b y c aquí es a y tengo que estar pendiente de b de c de d y de repente ya dos turnos te das cuenta que no lo hiciste efectivo a eso me refiero y siento yo que estos nuevos juegos que están trayendo llegar fin games están abren un abanico muy grande que para o sea para mí que yo estoy acostumbrado y que si disfruto seguro los voy a si alguien me invita a jugar lo voy a hacer pero alguien que no es que en las mesas que estamos donde no se disfruta o sea si entiendo tu punto que hay que encontrar con quién pero también creo que y lo que yo voy a decir es que el problema de estos juegos que son pues medio complejones que se empiezan a hacer complejos o sea es que ya necesitas casi casi que estudiarlos necesitas a jugarlos mucho para volverte bueno o sea no son juegos que a la primera la agarras la onda y dices a ya sé por dónde entonces es lo que a bastante de ellos que no son juegos como que se va o sea tienen bastante de jugabilidad porque tienen bastante perfeccionamiento de tu propio juego no o sea no es como algún otro juego ya te la sabes no o sea que por su complejidad y por el tipo de juego o sea ya sabes que vas a jugar y ya sabes a lo que vas sino que estos juegos o sea se vuelven rejugables porque no sólo depende de con quién juegues sino que también depende de qué tan bueno te vuelvas tú eso es lo que me gusta mucho y yo siento que también como que mucha gente se queja mucho de eso o sea por ejemplo yo escuchado que palanes ya a gente le parece bastante difícil y es que si son complicados pero no es como que te causen un derrame cerebral de tan difíciles que son pero sí entiendo eso a que a lo mejor hay gente que nada más se quiere relajar no sea lo mismo que hablábamos no a lo mejor tú vas a jugar para relajarte no para hacer una tesis en mejor estrategia en un juego de mesa no pero cada quien juega por lo que juega y por eso escogí ciertos juegos no de hecho eso que mencionas o sea acaban de tener un un live los de carfield games de sean phillips creo que también está es jay mcdonald que es como su colaborador más grande y les preguntaban cosas en vivo y les preguntaron que si iban a seguir haciendo juegos muy pesados y ellos dijeron que no o sea ellos dijeron no yo creo que ya acabamos ahorita con los pesados que queríamos hacer ahora ya vamos a intentar hacer cosas más más sencillas y mi hijo depende el juego o sea porque a veces un juego no lo no lo piensas hacer tan complicado pero cuando lo empiezas a desarrollar pues de pronto ya te salió que se se compre como se hizo muy complejo pero si ellos esperan hacer juegos más pues como quizás arquitectos o quizás raiders of the north sea que no son fáciles pero no son tan complejos como ya lo puede ser vizcondes o waferes porque si waferes está yo creo que a la altura de vizcondes en cuanto a dificultad ya no sé qué decir algo tenemos ya se los durmió el axel y esa yo ya no más yo ya ni siquiera sé de qué están hablando pero bueno ya para empezar a cerrar con esto no sé si quieran mencionar algunas palabras finales conclusiones del tema pues este yo imaginaba un poquito más superficial la onda hasta como mencionar que existen juegos que vienen en sagas y así no 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 meternos tanto en las cosas pero bueno así ya ya se hizo pues que hay muchas sagas o se habitan a los que la planificaste no si yo lo tengo para hablar de vernos pero como dijeron que nada más hablar de si bueno ya no voy a doblar de eso o sea ya más por encimita por eso ángel decía que porque no todo el mundo conoce a profundidad todo lo que estamos hablando entonces yo creo que primero pero una amarradita y eso ya les interesa bueno el punto de este es que está superando los ejemplos o sea hay muchas sagas o sea hay muchas muchas sagas en los juegos de mesa o sea así como hay trilogías y sagas de libros este no sé el señor de los anillos o trilogías como las de terminator en los juegos de mesa también se está pulviendo muy popular como las sagas de juegos de mesa no juegos en el mismo universo con las mismas simbologías con los mismos personajes o quizás simplemente en el mismo world building en el cual con la misma mitología entonces se aprovechan de que ya existe un juego y aumentan más este como que este universo y como que hace más rica la experiencia no pues ahorita sólo mencionamos estos de ruedas de norte y viscans o de north west kingdom y y bueno los de south tigers pero hay muchísimos parte nada más hay que nos dejen en los comentarios qué juego de entre estas saga colecciones de alea y de garfield es su favorito o si no que otra saga o colección prefieren perfecto ángel no pues nada agradecer a todos por escucharnos y pues que sí que está padre que jueguen los tres del reino del oeste y que ya van a rehacer uno porque como no no gustó tanto el ship wars lo van a volver a hacer lo que dijo según yo entendí garfield esto la editorial fue o bueno el creador fue que a través de todas las enseñanzas que han adquirido de todos estos juegos lo que van a hacer es como rehacerlos con la idea de lo que me hubiera gustado que ni yo del futuro me hubiera dicho en ese momento así sí sí pero sí o sea va a ser completamente distinto o sea no va a ser el mismo juego nada más va a ser el mismo nombre misma temática como pues en el ship wars va a ser barcos pero le va a modificar todas las mecánicas para que ahora sí sea un remake pero es un remake pero no es un remake la calca no sea no que va a ser el remaster es calca y un remake cuando ya le entras a las mecánicas ah bueno en juegos de mesa no sé qué onda pero sí y el explorador si creo que no lo van a volver a hacer nada más que estará haciendo una caja con más contos a nada más le va a meter como expansiones y ya a una sola caja y bueno yo mis palabras finales pues la verdad en la mayoría de los juegos que habló este oscar ni son fáciles de aprender ni fáciles de dominar entonces pues ya era como si estuvieran un cipóxim de ciencias y estaban hablando muchas cosas que no que no captaban nada entonces llenas me echó una pestañita llenas como ya yo por eso quería tonedown y que no me entienden o sea nada más era como una embarradita y hablar de más pero ya cuando te metes muy clavado ya es cuando empiezas a dormir a la gente no y está bien realmente pues ya yo de lo que he notado mucho los juegos de mesa es que cuando ya llevas bastante tiempo o te gusta pues ya drogas más fuertes tienes que irte más con estos títulos pero si tienes la mala suerte de ángel que a cada rato está con grupos nuevos y nunca pasan de los mismos títulos de siempre pues es mala suerte no pero si yo sé que esta emisión va a tener su público y esperamos que el público que tengamos sea de ellos pero bueno pues ahí deja en los comentarios como mencionó de de qué tito los conocen o ya desde qué partes de la emisión se durmieron entonces pues vamos a despedidas ángel a muchas gracias a todas todos a todos por escucharnos y estamos drogando la siguiente semana con más juegos de mesa bonita algunos besitos al chihuizos besitos al chihuizos oscar ya que estás hablando pues besitos en su chihuizos y jueguen alguna saga ahí no nos cuentan cuál les gusta perfecto saludos a mario cardenas gracias por escucharnos y bueno esperemos que con esto te hayamos dado más recomendaciones para seguir con el vicio si para que veas que los wargames te pasaste algo pesado y ahorita con estos juegos pesados pues ya hay muchas similitudes perfecto yo como siempre a mi chiquibaby silbelena que si sigue despierta amor te amo entonces así vamos a terminar esta emisión de tablero de juego se despide su conductor axe y nos estamos escuchando hasta la próxima adiós trans podcast